Si no lo conoces, no gritas, ¿ok? ¿Hacemos ese pacto? Sí. Sívenme un poquito de monitorcito, hermano, por favor. Sí, ahí está, ahí está, ya comienza. ¡Yeah! Entonces, si lo conoces... ¡Sí! A ver si es cierto. A ver si es cierto. ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Vamos a buscar las esferas del amor! ¡Es el silencio más dentro del cielo! ¡Vamos a buscar las esferas del amor! ¡Que un inrevitable se esconde ahí! ¡La fantástica aventura va a empezar! ¡Este mundo es una vida! ¡Y se abre el tesoro! ¡Vamos a voltear de mi pecho! ¡Vamos a ir a la luz! ¡Vamos a ir a la luz! ¡Vamos a ir a la luz! ¡La luz de en la luz! Ya voy a alcanzar, a intentar el cielo conquistar Un cambio soñar que pensará Hoy es la oportunidad, lucha para el final Vamos a visitar las esferas del dolor Y tu estación más grande que te entrarás Vamos a lograr las esferas del dolor El más grande tesoro está aquí en Arequipa Y nos afrontó la historia, aventura que tu eres Vamos a chicar que sin igualdad, si es igualdad, sino nos escuchas Be aquí con la ropa ¡Romel! Te mi pareto Raúl Raí Ete Raúl ¡Creillas! ¡Spemusic! ¡Cuál es el año ¡Zeo! ¡Vamos a laotta, la turma perdida de la historia! Con la inocencia en su corazón Siempre yo creo que soy Teno de valor Es tu cuerpo de los soñederos Valiente y al más Yo te estupendo De fin especial Grandes mujeres Y su kamehameha Hay ninguno que privarte Conchirás una fuerza alcanzar A intentar Ya no es lo que va Con un tornado iris Vamos a ver Aventuras en cada lugar Maravillas descubrir Vamos a soñar Vamos a buscar Las estrellas de favor ¡Señor! 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 Vamos a probar Las estrellas de favor ¡Señor! 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 La fantástica Aventura ¡Señor! Este mundo Es una gran Y caeré ¡Señor! ¡Señor! Vamos a buscar Las estrellas de favor ¡Señor! 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 Vamos a probar Las estrellas de favor La fantástica aventura de empezar Para ti es inigual Es por tu vida